Eso es una bestia, echaba un trigo y no sacaba las fotos ¿Por qué filmas de nuevo? ¿Siempre? Creo que en todos los videos salió con cara de culo porque digo... No, no firmeselo, por favor, cabrón No, pará, encima salió la peor barregada del día, eh A Flor le pica el horto porque no sabe ¡Sacá la cámara ahí, boludo, de filmar un primer plano! Rato, por favor, borra este video, boludo